Pero bien, hoy empezamos con el bonito tema, vamos a hablar de algunas situaciones en las que los hondureños, los seres humanos, nos complicamos la vida, nos complicamos la existencia. De por gusto es la gente. No se complique usted la vida, si de repente no logró disfrutar de este show en vivo, váyase a Spotify. Saludos para los que están escuchando a través de Spotify. O si nos estás viendo a través de YouTube, suscribite, si estás en Spotify o Apple Podcast, seguinos. Activa la campanita. Fáil ome, fáil ome, fáil ome, fáil ome. Uno, como ser humano, se complica la vida desde que nace, porque honestamente uno es hipotillo y lo que anda buscando es la muerte. Sí. Y los papás lo que andan haciendo es evitar que uno se muera. Y antes de que uno nazca, ya se la complicó también, porque quizás uno es un embarazo no deseado. Para empezar. Usted vino a complicar a las papás. Usted vino a que sus papás se estén dando en la madre todos los días. Ajá, y que se juntaran a huevo. Sí. Que hay mucha gente que anda infelizmente. Se juntaron por el bien de los tres. Infelizmente casada, loco. Sí, eso es cierto. Sí. Bueno, un tipo le dijo, ¿cuántos años has casado? Llevo casado 16 años, pero 12 años casado felizmente. Ajá. O sea que cuatro años fue de desafíos, dijo él. Oh, damn. Y, pero con la misma mujer. Sí, sí. O sea que logró al final enamorarse. No, no me refiero a eso, me refiero a conflictos, a mí, que había billete, pelea. Sí, sí, claro, claro. Bueno, es nada. Ya felizmente enamorado. Felizmente casado, sí. Casado. Se llama Eric Thomas, él. Bueno, es cierto, fíjate que desde que nacemos, porque, por ejemplo, cuando nacemos con una circular en el cuello, ya complicamos la vida. Sí, sí, sí. Ya después ya no es gastar lo que cuesta un parto normal, sino que ya toca comprar o hacerlo procesar. Ajá. ¿Sabe cuándo uno se complica la vida? ¿En qué momento? Cuando sabe que la chava acaba de terminar con el novio y uno va en serio ahí. Uno es bien tonto. Te está complicando la vida. Y usted sabe que todavía chatean. Sí, porque después de la ruptura todavía queda hilo. Quedan hilos ahí. Sí, queda un deje. Hay un deje. Queda un hilo. Sí, hijo, a mí. Y sepa usted también que toda relación que se termina tiene un encuentro, uno o más encuentros sexuales después de haber terminado. Ajá. Usted puede dar fe y legalidad. Usted puede dar fe y legalidad. En la vida. En la vida eso pasa y va a pasar por lo que está escrito. Ajá. Así tiene que ser. Ah, bueno. Eso es como los mandamientos. Sí, toda relación que termina, después van a volver a setear una o varias veces, pero normalmente es una. Amigo, yo estoy enamorado ahí. Yo voy a preguntar aquí todo de testigo. A ver. Es como que fulano. Un tal brother. Un tal, un tal brother. Un tal brother. Ajá. Pero yo necesito que me confirme. Empieza a tirarle casaca a Gabriela Guzmán. Ajá, ajá. Madre del hijo de Fanconi. Se está complicando la vida, brother. Ah, bueno. Dígale, homi. Ok, ok. No, ya. Eso me dice mucho. O sea, podría estar facilitando también. Ah, porque es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. No, 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 no. Es que mira, es que no. No, no, no. Para nada. No lo está complicando. ¿Por qué? Porque es que, loco, tal vez ella fue conmigo. Homi, cree usted. Espérate, que vos no me estás aportando, Fanconi. Es que no. Espérate que Fanconi no se va a poner ahí modo, modo. Homi, si sos en la... Yo soy el que manda ahí, hermano. No, no, no. Homi, ¿se puede poner tóxico? Homi, ajá, ajá. Ahí pasa en la casa. Entonces aquel tipo va a llegar a recoger alguna cosa. Y Fanconi va a estar en la sala ahí. Homi. A bajado, a bajado. ¿Usted cree que... A mí es complicarse la vida, claro. Bueno, es que se va a complicar la vida. Es él, pues. Es él, pues. Ah, bueno. Pues sí. Pero yo no me voy a malear. No, no. Ahora, si él se malea, ahí se complica la vida de él. Pues sí, es que es lo que le preguntó, chaval. Ah, ok. Entonces sí. Pero, por ejemplo, se puede complicar la vida por el niño. Es que ahí está el rollo. Es por el niño. Por eso creo yo que... No por ella. Me parece que es por el niño. Sí. Sí, normalmente ahí uno se complica la vida cuando va a andar o pretende andar con una mujer que tiene hijos. Sí, porque ahí le dicen, hoy tengo mi papá, hoy tengo hijos. Sí, sí. Es que ahí aplica para los dos casos. Si usted va a ser madrastra o va a ser padrastro, se va a estar complicando la vida. Se está complicando la vida. Es una complicación de vida porque no es tanto por... El ex, hombre, puede ser un macaneo. Corre el riesgo de que esa mujer le diga, el papá de mi hijo va a ser siempre el papá de mi hijo. Y qué doloroso va a ser para usted. Ay, hermano. A huevo. Y mira, es súper complicación de vida porque viene el cipote. Y hay dos opciones. O el cipote no puede ver ni en pintura al padrastro. Toxiconi. No, no, no. Yo estoy diciendo que yo, más bien, yo no me voy a palear. Sí. O el cipote le agarra más cariño al padrastro que al mero tata. Te imaginas. Y ahí es complicación de vida. Y ahí es culpa del papá. Y ahí es culpa del papá porque empieza a aparecer más el padrastro que el papá. Es cierto. Y empieza el padrastro a pagar la escuela. Oh, pero estamos hablando de una situación donde el papá está. Presente. Sí. Ya, si el fancón estuviera en Alemania, entonces yo creo que no se complica la vida. El nuevo. Sí, no, no se complica la vida. Y nosotros hablando. Salud a Gabriel. Sí, salud a Gabriel. Salud. Buena muchacha. Buena muchacha. Buena muchacha. Ajá. Entonces, a eso yo, si acaban de terminar, no entres en esas aguas. O sea hombre o sea mujer. ¿Usted cree que no es bueno? Es que yo siento que hay mujeres que son... Bueno, yo tuve una novia hace mucho tiempo. ¿Tú eres una novia? ¿Tú eres una novia? ¿Tú eres una novia que me lleva a la bahía, que me dice vida mía, que me dice que calor? ¿Qué calor, qué calor, qué calor yo tengo? ¿Qué guapa soy y qué? Ajá. ¿Qué tipo tengo? Es que yo siento que ella es sentimentalmente dependiente. Ajá. Pero ella es desventajante. Es decir, corta con alguien y no vuelve. Ahí tiene que ser. Pero dos amantes después anda con todo el rato. ¿Anda qué? Anda con todo el rato. Ahí no tiene que ser. Ahí no tiene que ser. Es que el rollo, que es socialmente dependiente, entonces... Eso es heavy, fíjate. Es bien difícil. Dice la Miss, complicarse la vida es tener pareja. Me voy, Basur. Ah, le fue mal. Sí, miren. Es que lo de las parejas, Bas, es un tema bien amplio. Bien desafiante. Yo siento que... ¿Sabes dónde la caga la gente, loco? ¿Dónde va a mí? Con las parejas. La gente se supercaga en todo cuando empieza a andar con una chava o un chavo con una pequeña duda. Es decir, no empiezan a andar ambos enamoradísimos. O sea, que te encanta esa persona, loco. Cuando yo siento que los dos están en una relación donde se encantan, se fascinan, loco. Uno puede ser, homi. Está enamorado. Uno se entrega, ¿no? Uno se entrega completamente y puede llorar muchísimo. Ahí tomó la foto, imagino, Guille, va. Ahí está por la portada. ¿Sabes qué va de la mano a eso? Ajá. Ajá. Ponele que el que se está enamorando es JD, vaya. ¡No! Espérate, espérate, espérate. Un ejemplo. Un ejemplo. O mejor Zúñiga. Mejor Zúñiga, que está en una etapa todavía ahí. Yo quiero... Espere, espere, homi. No, homi. Entonces, todos conocemos a Zúñiga y a JD y de repente se empiezan a enamorar y empieza a actuar diferente. Te complicas la vida cuando sos el primo y le querés dar consejos a ese que está empezando a amarrar y se está dejando llevar por esa mujer malinga. Está cierto, está cierto. JD enamorado. La Miss. ¿Y qué es en Gutiérrez? Es que la Miss usted ve, oye. Que va a ir lastimado. Que oí más o menos. Bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está el problema con las relaciones. Con Magneto. Ahí está. Ok. Ok. Para actualizar los comentarios, denle en resumen y luego chat en vivo. Ahí se actualiza y salen los comentarios. ¿Qué? Ah, prueba. ¿A dónde resumen aquí? Es que lo está rebanando. No, resumen. No, porque a veces casi no, ahorita no sé qué está pasando con, ahorita voy a llamar a Mark. Ah, ya, escríbale, amor. Escríbale, amor. ¿Qué estamos a él? Mira, a ver, te complicas la vida, te complicas la vida cuando vos compras un carro del 2000 para abajo. Un carro del 2000 para abajo, o le podemos poner un poquito ahí arriba, ¿ah? Cuando el carro viene con la tocedera y vos te querés comprar tu primer carrito. Ahí sabemos de que el primer carrito es con mucho esfuerzo, que de repente no tenés como las capacidades económicas para comparte ese carro, pero ese carro lo que va a hacer es que te va a quitar más energía, más tiempo, más dinero y te va a dar muchos dolores de cabeza. Pero para la gente que está viendo, pues, para los normales, nosotros. Ah, no, ahí tienes unas motivas, ahí. No, yo veo que el carro del 2012 para arriba es una buena opción. El 2012 para acá yo creo que es una buena opción. Es que yo lo digo, no, 2015 diría yo, por las complicaciones que eso une, hija, homie. Sí. De, no, está bueno, está bueno. A mí le pudieron yeso y chicle en el bumper. Sí, sí, sí. Entonces usted cuando anda bien montado en la máquina, usted anda más relajado y no se complica la existencia. Y ese viaje es tranquilo. Sí, ahí anda ese carro que ahí anda dejando todo lleno de aceite o estacionamiento. Es cierto. Bueno, pero ahí está. Con crédito y rápido. Créditos. Rápidos. ¿Sabe cuándo uno complica la vida también? ¿Cuándo? Cuando uno sabe que tiene viaje, homie. Que tiene que salir y que tiene que dormir temprano. Y la cabeza de uno le hace una mala jugada y uno no se duerme temprano. Y después ahí anda faltando los viajes o levantándose tarde. ¿Por qué? Para los compromisos. ¿Por qué la gente se acuesta tan tarde cuando sabe que tiene que madrugar? Pero es que a veces hay gente que literalmente, como burrito, homie, que uno se acuesta y empieza a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y nada que se duerma. Nada, homie. Que le agarró como la sunámbula. Sí, homie. Y está uno ahí y de repente es veloz. Y al día siguiente anda uno con los ojos llorosos. Y eso es horrible. Está con los ojos llorosos ahí todos. Y lo atrasa a uno. Vidriosos. Sí, sí, sí. Es horrible. Bueno, ahí se complica la vida a uno. Y en la mañanita lo que pasa también cuando uno se termina de complicar, después de que se acostó tarde, viene usted, pone la alarma, sonó la alarma y se complica más la vida atrasando la alarma. Es cierto. La alarma suena a las seis. Pero como usted está desvelado y quiere dormir más, viene y cambia la alarma. Y, ah. Entonces, viene usted y se levanta una hora tarde después de que había sonado la alarma. Y todo el día se le atrasó. Es cierto. Y uno anda maleado desde temprano. Porque llegó primero tarde la primera cita que tenía a la chama, marcó tarde. Entonces, ya se complicó la vida por levantarse tarde, por haberse dormido tarde. Y más cuando uno bebe. Qué horrible andar bebido, homi. Y desvelado. Y trabajando. ¿Le ha pasado a usted? Sí, me ha pasado. ¿Le ha pasado a Barrio? Es horrible, loco. Porque uno anda sobreviviendo. Y uno anda con ganas de comer, pero y come, cutea. Usted es más no come. Sí, ahí anda. Horrible. Es fatal, fatal. Oh. Es que estamos bien como ciegos aquí porque no vemos nada. Sí. ¿Cómo hace, homi? Te complica la vida cuando emigra a la USA. A ver, a ver. ¿Por qué? Ahí este que está poniendo. No, es bueno. Sí, es que en un momento es complicado, homi. Porque usted va sin amigos. Sus familiares quedan acá. Todos sus recuerdos quedan acá. Entonces, es complicarse ahí un poco, homi. Pero la cosa es si vale la pena esa complicada que dio. Tenía apagado el micrófono. ¿Qué? Yo, yo. ¿El suyo? Sí, sí. ¿Has dicho otra vez? No, que alguien puso en los comentarios, te complicas la vida cuando emigras a la USA. ¿Y respondió lo que respondió? Sí. Es que no voy a volver a decir. No, ya no. Pero sí es complicación de vida. Porque el camino es tedioso. Y lastimosamente saben de que no todos los caminos llegan a Roma. Algunos llegan. Es que Estados Unidos es que van. Exacto. Y no es que nadaron. Sí, no es super nadado. Este no es el río, homi. No es el río bravo este, homi. Es salado este río bravo. Hay gente que queda como tres meses ahí en Yucadas, en Casa Refugio. Y la pasan muy mal. La pasan muy mal. Las mujeres la pasan muy mal. Los niños la pasan muy mal. También yo creo que, como dice ID, si valiera la pena. O sea, que usted quizá tiene el futuro armado en la USA, pues váyase. Que ya tiene que por lo menos chamba asegurada. Ajá. Pero hay gente que se va a ir a la garduña y tampoco así. Sí, la verdad es que duele ver compatriotas que están viviendo eso, que les toca. Y ustedes creen ahí que a todo mundo le llega una vez en la vida la suerte y allá quien la aproveche y quien no. O sea, vos crees que todo mundo tiene esa pequeña oportunidad que te va a hacer como salir de la zona donde estabas, salir de la pobreza, salir de lo que sea, donde estés. Dicen que la oportunidad de ese tipo que cambia vida llegan tres veces. ¿Tres veces? ¿En la vida? Sí, dice un japonés. No recuerdo exactamente quién, pero dice que sí. ¿Yo con quien ya era, no? No, no, no. Pero decía eso. No, no, no. Ve, homi, tranquilo. Homi, mire, ve. Y la gente piensa que aquí es el calor, ve. Le estás diciendo, me estoy cubriendo el frío. Entonces, es como un ejemplo que dice, se está ahogando un tipo y llega y le dice, ay, Diosito, me va a salvar. En jet ski. Copa, ¿qué onda? Súdase, lo sabe. No, Dios me va a salvar. Bueno. Pues llega una lancha. Súdase copa, quedó. No, Dios me va a salvar. Bueno. Después llega un barco. Copa. Y entonces le tiramos salvavidas. No, Dios me va a salvar. No, 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 no. Y se ahogó, hombre. Y después llega y le dio, y entonces, no me salvaste. No, hombre, te mandé tres asuntos y nunca te oíste. Cierto. Entonces, son esos. Es para ejemplificar esa historia, las tres oportunidades que da la vida. Pero fíjate que creo que esa historia es bíblica. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No es de Dios, pues. No, o sea, que está escrita en la Biblia. Pues sí, pues. Sí, sí. No, mami, es que uno es conocedor de la Biblia. Sí, uno que sabe. Es que el japonés dijo otra cosa, no es esa historia. Sí, sí, sí. No, pero es cierto. Pues no lo entiendo. Pues cómo. Sí, pues no. La vida le va a presentar oportunidades. Sí, sí. Y usted tiene que estar chiva. ¿Y qué tal que una de esas oportunidades sea irse para Estados Unidos? ¿Qué dijo? Que una de esas oportunidades sea irse para Estados Unidos. Porque hay gente que lo ha logrado, loco. Por ejemplo, este men Henry, chaval, el de Golden Music. Sí. Se fue mojado. Es un chavo que... Bueno, sí, sí. Se fue mojado. Se fue mojado. Creo yo, creo yo. Bueno, no sé. Bueno, no puede venir a Honduras. Ah, bueno. Y... Luis Fardo, Luis Fardo. No, Luis Fardo. No, Luis Fardo le va bien, pues. No, se fue bien. No, no, se fue mojado. Se fue mojado. Entonces, mire, él vive. Pero ya está arreglando eso. No, pero eso... Es que la esposa es ciudadana. Ahí anda con carro del año. Sí, con carro del año. Saludos al buen... Hay gente que sí. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hay que desacomodarse. O sí, desacomodarse para que te vaya bien la vida. No, tiene que estar chivas ustedes para ver las oportunidades. De repente vienen disfrazados de problemas. Puede ser. De repente vienen disfrazados de desafío. Hermano, ahí está Christopher Castillo. ¿Qué dice? Un brother de allá de la López, vecino mío allá en la colonia. Y el brother, nadie ha dado un peso por él. No, no. Con tu permiso lo estoy diciendo, Christopher, pero vos sabés entre los aleros que nos criamos. Y el brother... Ajá, no, todos nos servíamos allá, hermano. ¿Verdad? Ahora el brother, yo lo veo en sus redes, aplicado, creo que no bebe, no sé, toda la onda. Un brother feed, enfocado, hace su agenda. O sea, es otro tipo de persona, ¿verdad? La mayoría de los hondureños que van allá, viví 11 años allá, puedo decir 10 años. Papi, van a dedicarse a beber. Sí. El chequecito que les cae todos los viernes se lo beben. Y toda la onda, ¿me entiendes? Entonces, de cada 100 hondureños, o 500, o 1000, podría decir, uno sale diferente, hermano. Sí, porque es el que persevera. Miren, otra complicación de vida, ¿sabe cuál es? Hablando de eso, cuando a la persona le gusta todo fácil, empieza a manejar una vida panda. Todo lo quiere hacer pandureco y empezás a hacer trance. ¿A todo le gusta la vuelta? Sí, le buscas todo el trance. Entonces ya empezás a hacer vueltas malignas. Empezás a hacer ahí, vueltas bajo, bajo. Empezás a estafar. Empezás a robar. Moje, moje. Te metes a política, pero no por servir, sino que por ver que conseguís. Y cuando usted anda pando en la vida, no le va bien, se complica la vida. El único que le fue bien es el Ramírez. ¿Al pando? Sí. Sí, porque él le fue bien. El pando Ramírez. Por ejemplo, ahí anda gente, una noticia que habíamos leído, que venden ahí de repente carros en mal estado. Sí, ahogados. Ahogados. Y la gente, sabiendo, lo hace. Ajá. Y la gente que le dice, yo te trajo el carro, no hay el billete. Ajá. Y luego, vamos. Y te complicas. Allá hay gente. Allá hay gente. ¿Cómo usted? Viviendo en otros países. ¿Qué lo tengo en WhatsApp? Porque se fueron huyendo. Entonces usted no se complica la vida siendo honesto siempre. Sí, sí. Diciendo siempre la verdad. Le quiero contar yo una vez que me complique la vida. Ajá. ¿Una? Ah. Una de las veces que me complique la vida. Cuente, cuente, cuente. Mire que yo les he contado que yo estaba en la escuela de fútbol de Wilmer Cruz. De Pájaro Cruz. ¿Le conté la historia? No. ¿A qué, homi? Yo estuve en una escuela de fútbol de Wilmer Cruz. Jodas. Y Wilmer Cruz daba clases allá en Cañabral. Ajá. Ahí se llama Cañabral. No Cañabral de pasiones, que es una novela. Ajá. No, no. En Cañabral. Ok. En el estampamento de ahí en el estadio de Cañabral. Y yo era de Peñalaz. Ok. Y a mí me tocaba viajar hacia allá. Pues viene mi mamá. Y se le ocurre la brillante idea, homi. Ok. De decirme. Loco, mira, yo no puedo ir a pagar. Tener dinero y vos lo pagás. Cagada. ¿Qué hizo? A mí un güerro de segundo de ciclo, pues. No, tercero de ciclo. ¿Me entiendes? Y ya me gustaban las chavas, loco. Ya quería yo invitarle al guito. Y eran como poquitos, como 800 pesos. Creo que eran, o mil pesos. Bueno, pero a aquellos días, homi. A aquellos días, bueno. Ajá. Y no es que vengo yo y dije. No lo voy a pagar hoy. Porque posiblemente voy a ocupar pisto mañana. Y lo voy a reponer de otro pisto que me va a caer el domingo. Desde ahí viene. Del pisto del domingo que me da siempre mi abuela. Sí, ahí uno dice. De aquella factura. De aquí lo repongo. De aquella factura que metimos. Y empiezo a hacer la jugada maligna. De aquella factura que metimos de. Acá. Este es que cae el 17. Saco acá. Hija, todo salvaje. Corey. El peo. ¿Será que? Pide que estamos ahí ocupando. No le voy a dar muy largo la historia. Ajá. Me harté las mil bolas. Claro. Y después el otro mes. También. El otro mes fue el cagal. Ajá. Porque ya debía dos, pues. Entonces mi mamá ya debía uno. ¿Me entiendes? Y a mi mamá ya le tocaba ir a pagar. O sea que. Ya no me dio a mí para que yo lo fuera a pagar. Se montó el. Se montó. Y no tuto la deuda. Sí. Me compliqué la vida por andar de tonta. Sí. Esperando pisto que no tengo todavía. ¿De qué? ¿Desde ahí vienes ajustado? ¿Desde ahí? ¿Desde ahí vienes? ¿Vienes? ¿Vienes? No me voy a ir echándolo. No lográs reponer a mil bolas. Fueron mi maldición toda la vida. Hombre, a mil bolas. Hombre, fíjate que uno es complicado. Ahorita pusieron la canción de. Todos tenemos un amor. ¡Ey! Que nos complica la vida. Todos tenemos un amor. Que nos rompe el corazón. Y nos complica la vida. Sí. Oh, yeah. Características de ese amor que complica la vida. Características de un amor que complica la vida es emocionalmente dependiente. Vive lejos. No tiene trabajo. Sí, porque ajá. No tiene trabajo y vos lo ganas 10 mil pesos. Es complicación de vida. Bueno, no es complicado. Y uno ya tiene un hijo aparte. Sí. Chaval. Eso es cierto. No, no, no. No, yo no sé. No voy a hablar. Sí, es que uno no sabe. Sí, no habla, pues. Ahí está. Dice, características de ese amor. Otra, otra. Se llama Gabriela. Ok. Se llama Gabriela. No, huye. Le gusta mucho la Gabriela. Papi, espera. La Patricia. La Nicole. No, no, no. Gabriela. En general. Tenés cuidado. No solo por... Es que todas las Gabrielas están locas. Ah, están locas, eh. Yo he conocido, es que todas. ¿Todas? Todas. Todas, mi señor, excepción. Sí. Saludos a la bonita Gabriela. Y las, y las, eh, las Nicole. Las Nicole. Las Nicole son psicópatas. Y, pero son bonitas. Las Nicole son bonitas, pero se bajan del carro cuando se malean. Ah. Son de esas. Independientemente de la velocidad que vaya. Y le... Ah. Como mojón mal. Saludos a la prima maligna. Ah. Jajaja. Jajaja. Imagínate. La ubicación. Jajaja. Jajaja. O, o, se llama... ¿Sabes quién es otro aquí? La Sofía. La Sofía. Las que dice Bad Bunny ahí en Titi me preguntó. Ajá. Pero las Sofías son tranqui, son tranqui. Si no, no... No, a mí una Sofía me dijo que no, por teléfono. ¿No acuerdas que la llamó en un chava? Ah, bueno, pero imagínese. Le dijo que no jugó con sus sentimientos. Ah, bueno, sí, cierto. ¿Sabes cuándo se complica la vida uno también? Ajá. En la chava. Cuando uno anda queriendo, eh, insertar dermis. Ajá. Ahí como en la piel. Ajá. Uno quiere insertar piel. Y usa la mala jugada. No usa la jugada correcta de, mami, mira, aquí lo que yo quiero es esto. Es boricuado, hombre, boricuado. Usted quiere esto, echemos... No. Va por la pasada de enamorar. Mentir. 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 Ahí quiere complicarse la vida ahí. Porque, mire, uno puede sentirse enamorado hasta que uno ingresa a piel. Uno puede creerse la movie de que en realidad le va, que acá, que una vez uno ingresa a piel. Ya todo cambió. Sí, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Que el hombre diga qué es lo que quiere. Si dices que solo quiere relaciones, que diga. Y si quiere algo serio, que... Y cuando uno aparece directamente ahí a demostrarle la delantera. Ay, qué toco, qué vulgar. Déjame. Entonces, pareciera que no quisiera hacer sinceridad. A la mujer siempre le gusta que le siga uno con la misma paja que ha venido uno desde los tiempos memorables, hombre. De allá, de los ochenta. Sí. Hombre, a la mujer hay que decirle lo que quiere escuchar. Eso es, hombre. A la mujer hay que decirle lo que quiere escuchar. Si le dice las verdades, se va, se altera de volada. Y piden honestidad de una, pero usted le dice, ok, honestidad, ¿qué es? Y fíjate que lo que quiere es depositar, mi amor. No, te voy a llevar a cenar. Luego vamos a ir al cine. Luego vamos a ir al apartamento. Y pues, mi intención es devorarte de esa misma noche. Uy, no. Pero si le dice lo que quiere escuchar, probablemente lo vaya a lograr. No estoy diciendo que va a soquete siempre respetando. Pero esa es la manera. Si la mujer quiere escuchar la típica pasada de que no, mira, yo antes era así. Hay que decirle la típica pasada. Ahora ya no. Ahora ya cambié. Esos tiempos para mí ya cambiaron. Ya parearon. Sí, ya. Sí, yo allá como por. Y ahora, pues. Sí, allá como por mis veintidós. Ahí. Es terrible. Pero ya pasó. Sí. Yo le he pedido a Dios. Yo le he pedido a Dios que ponga una mujer. Sí. Y cabal, llegaste vos. Cabal, cabal. Vaya. A ver quién saca el más famoso. Vaya, vaya. Vaya quién saca el más famoso. Yo tengo como el más famoso de todos. Y el que saque el grupo más basura, invita el café. Vaya, vaya, me parece. Vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si saqué algún famoso. Puedo participar. Ahora, si me sale Fanconi, soy el rey, ¿verdad? Sí, la vista más deseada. Ay, casi. Casi. Te ve. Se sacó a sí mismo. Hombre, casi. Lionel Moreira. Min Kyung Song. Camor McToma. Camil Chamuzong. Oh, Loka Modric. No. Yo compito con, yo compito con Memo Choa de México. No, no, no. Tranquila, tranquila, homi. ¿Con quién competís vos, chaval? Espérate, 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 que apenas termine ahorita. Solo es inexistente. Uy, uy, uy. Voy a leer quién leo. Pogba, Pogba, Pogba. Ah, Pogba. Entre Pogba y Modric. Espérate, espérate, que no lo ha... A ver, es que... ¡No! ¿Qué? Chan, 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 chan. No, pero es que le ha leo más basura. CR7, CR7. Ajá, y Modric. ¿Y usted? Ajá. Entonces, entre ustedes dos está quien invita el café. No, yo tengo Memo Choa, Memo Choa, Memo Choa. Espérate, este sobrecito me salió poderoso, hermano. Sí, la verdad es que está furioso. No. Paul Pogba, CR7. A Juan Connil le salieron todos. Y Neymar Jr. Oh, damn. Y el combo, homi. Puro los hijos de Morazán. A mí el más famoso que tengo se llama Joao Motiño. Ah, va, eh. Ahora, enseña. Porque después de Joao Motiño... ¿Qué es lo que pasa? Está más de light. Está Mohamed Alburcu. Milos de Neyek. Y esto que no sé qué es. Ah, ese es un escudo. Creo que es el de México. Ese es de la Senegal. Senegal. Ah, ok. De Senegal. Bueno. Te complicás la vida. Pucha, fíjate que quería ir a una pasada de la deuda. Me había olvidado. Puro de mí. Sí, el show suyo. El show. Cuando yo estaba laborando allá, en aquellos lados. Sí. En la Elsa. En la Elsa. Yo tenía una complicación de vida. Que cuando me quedaba sin billete, iba a sacar adelante en el cajero. Ah. Y sacaba mis 800 bolas, pa. Y cuando caía el siguiente mes, el banco debitaba los 800 pesos y volvía a sacar mil. Y iba aperturando mi crédito con los adelantos de cajero. Y estuve en la central de riesgo, fíjate. En negativo. Porque ya cuando me había salido, quedé con una deuda del cajero como de 3.000 bolas. Y por 3.000 pesos pasos. Que los de los comentarios pongan número uno si están en la central de riesgo. Yo levanto la mano. Esperate. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estamos. Ahí estamos. Búsquenos para tomarnos fotos. Fui a abrir una cuenta. Va. Ahí al banco para. Sus dos unigas no. Bueno. No, ahí estoy. Y entonces fíjate que no le vamos a poder dar la cuenta a mí. ¿Y qué pajo le digo yo? No, es que ahí está la central de riesgo. ¿Pero por qué? Un adelantos de cajero de 3.000 pesos que no ha pagado. No, no hay que ver, güey. Tengas a basura, amigo. ¿Ya lo pagaste, sonido? No, ya lo pagué. ¿Ya lo pagó? Sí, ya lo pagué. ¿Ya está clean, entonces? Espero estar clean. Pero me compliqué la vida, hombre. Como cinco años. Sí, hombre. Uno se complica la vida. Vaya, en cositas así pequeñas que la gente se complica la vida. Estarle echando de 100 en 100 la gasolina al carro. Echale mil bolas de un solo, hermano. ¿Qué va a rendir más? Sí, porque más gastas en ir a buscar a la gasolinera. Te desviás. A huevo. Sí, también agregado a eso, pagar el internet cuando ya te lo cortaron. Te cortaron el internet de la casa. Te cortaron la línea. Ahí buscas pagar. O le ha pasado que el corte es, póngale, que el 10 de agosto a las 12 es corte. Usted está a las 11.59 aquí todavía. No quiere pagar. 11.59. Y a veces uno se duerme y amanece y hacen Alexa. Otra complicación de vida, loco. Y es que no sé por qué a muchas familias se les olvida cuándo es que pasa el camión de la basura. Y todos lo hacen a última hora. Por eso ese caos del camión de la basura es siempre. Es casi siempre. Te da y baja uno corriendo a sacar la basura. ¿Y qué será? Porque no va a ir a uno temprano. Que el camión de la basura lleva basura distinta, pero ¿y es de igual? Es de igual. Porque es el mismo olor de basura, pero su basura no es la misma que la mía. Entonces, es de ese tipo de personas que saben que tienen que hacer algo. Por ejemplo, me ha pasado a mí, tengo que lavar ropa mañana. Y en la mañana vos sabés que San Pedro hace un super sol. Y yo digo, nada, tórtelo. Súper tormenta. Porque no tengo secadora. O sea, le vas a echar... Bueno. Más tardecito. En lo que hizo esto, ya está lloviendo. Hombre, aquí en San Pedro así es. Complicación de vida. Qué increíble. Complicación de vida es también que usted sacó una tarjeta de crédito y no la puede usar. No sabe cuándo es la fecha de corte y no sabe cuál es la fecha de la otra fecha. Que no es cómo se llama. Hay dos fechas. La fecha de corte y la fecha de pago. Y usted como nunca aprendió cuál es la fecha de corte Y cuál es la fecha de pedo La fecha de pago Entonces usted le llegó el estado de cuenta A los dos meses Y debe 3 mil dólares Otras personas que complican la vida hermano Que comparten cuentas De Netflix O Spotify Pensando que le van a estar pagando a tiempo Páguela usted Y úselo usted mismo Y no se lo comparta nadie más Y si lo comparte sepa que lo está invitando Sepa que el billete no vuelve Y al final de cuentas Una cuenta personal Cuenta 6 dólares No como 9 No 6 vale Como 6 La normalita Hay una 4K Si usted paga la más cara me imagino Y para usted solo No le doy risa a Necho Se puede todavía en Netflix Yo creo que ya dentro de unos días Ya le di a Necho Mi cuenta ya pasó Ya solo en la casa puede estar Si eso es cierto A menos que usted pague el familiar Pues le de a Necho Que el puede más Le di que el puede más Son 16 dólares Otra complicación de vida es Prestar dinero Ni la historia más triste Que los motivos Te va a prestar dinero Ajá Porque después queda mal El que cobra Queda mal el que cobra ¿Sabes cómo es eso? Que uno se gana enemigo Ajá Como cuando usted vio un cuadro De la novia de un alero Ajá Y le huy de uno Entonces después Máje así Había ¿Cómo se llama? ¿Alexander? Ah ya la vi Ah ya la vi con uno Y luego va Ey Dicen que te vieron Que no es de qué Que no es de qué No amor Y lo convence Y te voy a setear Hombre Eso puede ser más o menos así Y yo me gané un enemigo Máje Viera Qué cuadro Máje Pero no le vas a contar a nadie Máje Porque me metes a rollo No máje Tranquilo Te lo voy a decir Fanconi Pero cuidadito ¿Dónde has visto Que no vas contando Que yo no cuento Máje Vivía la miss Con JD Uff Ay Dios Yo ya había Y este le contó Ya a todo el mundo Sí 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 Fanconi Sí Lo publicaría Yo lo publicaría Twitter Twitter Un Twitter Mínimo Te complicas la vida Cuando servís de aval Uy Todavía piden aval Sí piden aval Es que el rap no Ah no El rap no piden aval Más bien Lo corren Si Con chaval Sí puede llegar Con chaval Sí Pero con aval O la referencia personal Pero es cierto Cuando uno Es que Y hay gente que no sabe Qué Qué papel Es el que desempeña Un aval Porque Ahí le vas al Paro a este Y dice Y ahí se pone De aval Sin saber Que si ese tipo No paga Usted Es el que queda Ahí al mando Es yucado Alejandro Green Dice Le quería meter La cuello prieto Qué descripción Más gráfica Saludos a Pinkle Bueno Bueno ahí está Te complicas la vida Homie ¿Qué pasó homie? Ahí dijo este No es que lo digo Homie Uno se complica la vida Cuando sale con los aleros A la discoteca A la discoteca A la discoteca A la discoteca Dónde se mueve Cómo llegarle Entonces ya usted No está relajado Homie Ya no está en el feeling No se complique la vida De esa manera O sea que Yo no salgo Acapar a las discos Usted llega Con el flow Ya a la disco Donde sea que vaya Si en caso hay Pues llego Nunca he llegado Con un flow A la disco Homie Pero Tampoco voy a buscar Yo voy a convivir Hablando de las situaciones Ahí en las discotecas Después No es que es pegadito Lo que él dijo Es que terminen Es que yo No pues es que Eso vamos Y vos Y vos Prefieres llegar Con la chava Puta la pregunta Que hice al principio Era si le gustaba Llegar con la chava O acaparar A usted le gusta Acaparar Yo llego con el flow O sea nunca Nunca va a acaparar No No se va a emproblemar No nunca No se complica Yo ya voy Preseteado O iba en todo caso A mí A mí no me llega Llegar No me llega Llegar con chava Ajá Usted llega A la acaparar A lo que suceda A lo que pase A acabar Porque es que Cuando llega con chava Es como que Tal vez viene una mejor Y La cagué Pero se complica Porque no termina la noche Como aquella vez Que yo lo rebané Que estaba escribiéndole A todo el historial De WeRame Y todas le decían Que no Se complica la vida Ajá ¿Y qué haces? Y ya saliste del party Y que no sé Le gusta complicarse la vida Terminó el party La disco a las dos Y todavía no ha caído nada Y después le queda Tío Típico estar viendo Las historias Ajá Porque son historias Cuatro minutos atrás Ajá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá Y entonces Sepa usted Sepa usted Que si le están escribiendo Después de las doce Una de la mañana Usted no es la primera opción Sí o no Sí, no Nunca lo fue Lo que quieren nada más Es que usted ayude A vaciar esos chimbos Sí, eso es Un poquito ahí lleno Eso es Pero bueno Ya nos vamos ¿Verdad? Que querías ir a mí A defenderla O sea Hay un relato En una disco En unas peleas Están jalando Y vos llegas Al de Superman A querer A que te macaneen Solo para tirarte La idea de Superman Que la defendiste De macizo De macizo ¿Usted se metería A salvar ahí Una situación? Fíjese que yo una vez Quise luchar Ajá Pero no fue en una disco Fue en la calle Un brother le estaba Dando macetas A usted chava Ajá O por lo menos Eso aparentaba Y usted quiso meter ahí Y yo quiso meter La cuchara Hombre ¿Sabes cuando uno Complica la vida? Cuando saca el paquete De chicle Enfrente del balero Ay Dios mío Relajo Saca el paquete De chicle Ah Pasó genial Complicación de vida Súper pasada En el comentario Se fueron los Winterfell Dice Jorge Cepeda Dice Te complicas Cuando pagas la cuenta Y te dicen Que después te van a pagar La parte de cada quien Ahí te transfiero Yo por eso Me retiré De pagar Codas No si es de morazón Ay hermano Es que Fíjate que chaval Es de la gente Que calienta el pisto Hombre ¿Qué disto? Ahí está Y jolo por joder No paga ¿Está en el nido? Sí Ahí está Hombre jolo por molestar Ahí me tiene Ahí me tiene Zúñiga Aquello que cayó hoy Aquello Ajá Ahí está Ajá Y ahí va a estar Hasta mañana Sí Y tal vez uno con necesidad Bueno pero gracias Al bonito show No estamos así Estamos solventivos Ahí está Tampoco diría Tampoco diría Que es súper Uno ya para ir terminando De complicación de vida Ajá Cuando la gente No utiliza protección O sea cuando la gente No usa preservativo O cuando la gente No se toma La pastilla Ajá Pero si uno está En el momento Está seteando Bueno uno Súper Patea Sí uno de aquí Y está pensando Uy ya casi Ya casi Será ¿Será que me complico La vida Y todo O Más relajados Y vemos ahí Entonces mucha gente Dice Que sea lo que Espere amigo Le voy a tirar La que En sus tiempos A cada quien le ha tocado Le pasó Usted está en el flow Y le pregunta ¿Te estás protegiendo? Y usted se complica la vida Ajá Se complica la vida Creyéndole a esa mujer Sí siempre me toman Ah bueno Ay Y complicación Divide es creer Así que eso Homie Es que no Ay hombre Homie Si algo queremos hacer En este show Es educarlo Abrirle los ojos Sí Y todavía es peor Cuando hasta ya después Ustedes voy aquí Yo no sé Que me he capaz Con vos Siempre me cuido Pero con vos No sé que me pasó Baja también Homie Es mentira Sí entonces La decisión correcta Para no complicarse La vida Es Proteger Es la abstinencia Sí No 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 La abstinencia no La abstinencia no Porque 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 yo sigo El consejo De Romina Homie Hay que disfrutar La vida Hay que vivir la vida No pero Cuidarse Protegerse Y cuando usted Toma la decisión De no protegerse Se complica la vida Es cierto Y no solamente Por un guirro Si no que ahí Le andan saliendo hongos Ahí Todos raros Sabes que Un hongo En el hongo No En la chapeta Espérate Sabes cuando se complica la vida La gente también Ajá Cuando se la tira de macizo Con los vicios ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Que hay gente que honestamente No sabe ni Va Hay gente que miente Va Para fumar Hay otras que mienten También También Hay gente que dice Que fuma por ejemplo Solo por quedar bien Cigarro Es cierto Y no Y no puede Y ni le gusta Y ni le gusta O hay gente también Por ejemplo Que la correcta La agarra como que Si fuera cigarro Porque no sabe Y entonces Es el problema Porque te pega la yula Y después ahí Andas cuteando Es bien feo Homie Y uno se complica la vida Cuando emocionado Promete cosas Es que mire Enojado Nunca tome decisiones Y alegre o eufórico Nunca prometa nada Nos vamos Si Totalmente de acuerdo Por dos El mejor estado Es el estado De tu Instagram ¿Cuánto falta Para que termine este show? Ya es que lo que pasa Es que Chávez se fue ¿Pero a qué hora? ¿Cómo le vamos? Sí hombre Dice Eduardo Estrada Te complicas la vida Cuando llevas a la chava A un restaurante caro Y se te va la quincena En una cena Y me pasó Allá en ¿Cómo se llama? ¿A dónde le pasó? En la cumbre En la cumbre ¿Cuándo pidió pato? No pedí pato Con salsa mango ¿Cuánto le dio cuenta ahí? Como 1700 pesos ¿Y coronó al menos? No Vaya Es que como lo mío Es el respeto siempre ¿Qué es lo más caro Que comió usted? ¿Lo más caro? Sí O puede ser Un tomahack Un tomahack Sí ¿Usted? Yo creo que O en Un cordón blue Pero un empanizado Bello Una papita ¿Qué saben? Buena pregunta Yo una vez probé En un lugar que se llama No hay que una cosa es probar Y otra cosa es comer El guacalito No comí En el guacalito de la isla Allá en Nicaragua Una langosta a la termidor Así se llama Langosta a la termidor Deliciosa Carísimo ¿Cuánto le costó? No están preparados Usted nomás es el que no Mentira Es que la gente no le va a creer No me va a creer ¿Para qué? ¿Y sabe la gente qué es eso? Te complicás la vida Cuando te compras ropa Que te quedas pequeña Jurando que vas a bajar de peso Es cierto Es cierto ¿Le ha pasado? Sí A todo el mundo le ha pasado Sobre todo los que Somos propensos a engordar Bastante rápido Es cuando comen bastante Sí Y a chaval por ejemplo O a este no No, ni a mí No, no, no De hecho yo compraba ropa Grandecita Para llenarla Ah, para sentir el No, no O sea para Sí, para sentirme el rollo Claro Ajá Como retador O sea tengo el espacio Para estar mamado Exacto Sí Uno se complica la vida Cuando también Han visto que Que vienen muchos desafíos Cuando decides tener novia Ajá Cuando uno ya decide No, ya te quedaron Esta es Esta chava Ella es Ella es Y de repente Vienen un montón de desafíos Y de repente Tentadores Y que tú crees de la vida Te parabola Que te digas Ajá Has perdido Ahora sí creo que ya Justamente cuando Entonces ahí vienen los desafíos Puchica Dos meses antes Me lo has dicho Aparecen las tentaciones Dice usted Sí Y también aparecen Las que le mandan mensajes Anónimos a la novia Sí El gran largo Ajá Las personas son capaces De emitir un punto de vista Muy delicado Y sostener su postura Porque cuando usted emite Un comentario De temas delicados Como la sexualidad Bueno en este caso Como la iglesia La religión La espiritualidad Política Y es un comentario Demasiado diferente De lo que opina La mayoría Es gran problema Es gran problema Por ejemplo Opinar del gobierno actual Es problema ¿Le ha pasado a mí? Criticar a los líderes religiosos Es problema Lo que mencionamos ahorita De la comunidad LGTB El desfile patrio Y no estar de acuerdo Es gran problema Es gran problema Porque la gente No está preparada Para escuchar una opinión Diferente A la que están acostumbrados A escuchar Por eso el problema es Tener Las bolas para el cielo Las bolas para el cielo Homie Pero esa gente Es la que hace cambios Fíjese que Daniel Alami Siempre ella Controversial ¿Qué dice? En ese mensaje Homie Anónimo Que le digo yo Comienza como Vos no me conoces a mí Pero yo a vos sí Ema es Ema es Y lo que viene ahí Que lo que viene ahí Es comer chocolate Y ponerte a real Hasta el fin de semana Porque te va a doler El mensaje Sí Piropos no son No Piropos no son Pero ya vimos Quién es tóxico aquí ¿O no? Sí Sí Ah Homie El de ahí A ver Nos vamos Nos estamos yendo ya Sí hombre ¿Qué falta aquí? Que la gente diga ¿Qué pasó? No, no Ya cumplimos con todo Bueno, machaca Que nos diga la gente ahí Se nos olvidó Que nos olvidó alguna machaca Estamos en plática Con personajes De la Falando Lo que usted conoce Para traerlos En el bonito show El viernes Primero día Nos dan una gran noticia El jueves también Vamos a hacer El jueves ¿Qué es el jueves? El jueves El 15 de septiembre Ah, el jueves El 15 de septiembre Igual Olimpia Igual Olimpia Eso, eso Los hijos de Morazán Vamos a andar en las calles De San Pedro ¿Verdad? Haciendo un bonito Documental Blog No sé cómo se puede decir Sí, vamos a hacer Blog Blog De las cosas De lo que vivamos ahí En el desfile Vamos a andar en la calle Así que nos chequean Pero obviamente Este miércoles Hay programas Vamos a ir al estadio En un rol ¿Cuándo? Coca Champions Ya es otra historia Bueno gente Nos estamos chequeando Por el otro miércoles Entonces Recuerde Recuerde Perdón Fanconi Recuerde usted Darle follow En Spotify A estos chavacanes Recuerde usted Suscribirse A este bonito Canal de YouTube Y también síganos En Apple Podcast Se viene contenido 100% original 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 ¿Verdad? Que no lo van a ver Aquí en vivo No va a estar subido En YouTube Sino que va a estar Privado para los Verdaderos fanáticos Del bonito show En Spotify Esa que ya pasaba Only fans Only fans Pero los hijos de Morazán Ey, ey, ey Se vienen Se vienen Cosas Heavys Que dijo que iba a hablar De que dijo Ey, vayan al Al sorteo de Panini En el Instagram De los hijos de Morazán Vista 10 sobres de vistas A 5 ganadores Está buena la pasada A 5 ganadores Y uno de los 5 ganadores Se va a dar Album 10 sobres de vistas Y también la vista Que está atrás Que es de Rambo de León Firmada por él Ok Este miércoles que viene Tenemos programa también El jueves vamos a andar En las calles En los desfiles patrios Y el viernes Dios quiera Regimos buena noticia Nos vamos gente Bazocas Esto fue el bonito Chao Los hijos de Morazán Puralzata para Sá Bye ¡Suscríbete!